Las funciones de Prob ¿Quién fue Vladimir Prob? Antropólogo y lingüista ruso, dedicado al estudio del folclor de los cuentos populares rusos, con el objetivo de identificar sus elementos narrativos complejos para hacerlos simples. Su primera obra, Morfología del cuento. Al analizar los cuentos populares, encuentra una serie de puntos que creaban una estructura constante en todas las narraciones estudiadas. Es lo que se llega a conocer como las funciones de Prob. En total son 31 funciones, pero solo mencionaremos las iniciales. Alejamiento, prohibición, transgresión, conocimiento, información, engaño. Según Vladimir, en toda narración, máximo habían 7 personajes participativos. Héroe, rey, princesa, falso héroe, agresor, donante o amigo del héroe, auxiliar mágico. Ahora ya conoces las funciones de Prob. Crea tu propia historia. Nos vemos pronto.